Lo cumplimos 134 años y no lo cumplimos nosotros, lo cumple el puerto, el puerto de la comunidad, el puerto de la sociedad, el puerto de la gente, de La Plata, Berizzo, Ensenada, Punta de Indio, Magdalena. Bueno, los tenemos acá y los tenemos como protagonistas. Los jóvenes, en este caso de la Escuela de Estética de Ensenada, nos están dando una muestra de arte fenomenal, tanto con la muestra plástica que tenemos aquí en el DOC Central, la muestra de cerámica también, y la muestra que ustedes están escuchando de fondo musical. Y fíjense cómo aplaude el público una performance realmente muy hermosa en nuestro querido, en vuestro querido puerto de La Plata, que bueno, tiene las puertas abiertas para que lo conozcan, para que lo vivan y para que a partir de aquí pensemos en el futuro que podemos tener con el desarrollo de esta estación puertuaria. Vamos a aprovechar esta situación para hablar un poquito del puerto, para poner en conciencia a la gente lo que este puerto significa y para que a partir de acá tomen la bandera y tomen la posición de proyectar un puerto mejor y un puerto más grande y un puerto que sirva a la sociedad en el futuro. A nosotros nos tocarán unos años de gestión. Bueno, después seguirán ellos, esperemos que tengan la misma mirada. Hoy con la gente de Ensenada, pero también ha venido gente de Berizo, y el 6 de abril vamos a hacer la actividad que se vio postergada porque no la pudimos hacer. Decidimos no hacerla el 23 de marzo porque, bueno, habíamos tenido el tema de las inundaciones muy recientes, también teníamos una sociedad muy resentida. Así que, bueno, preferimos postergarlo y lo vamos a hacer el 6 de abril. Así que el 6 de abril otra fiesta para terminar con esta secuencia que será en el Muelle, el Lago Berizo, donde tendremos actividades también culturales, también tendremos danza de las colectividades, tendremos stand de artesanías y tendremos también la posibilidad de hacer unos paseitos en el ferry de la Armada que, bueno, entrada libre y gratuita vamos a recorrer un poco el puerto.